La luz en la noche oscura como mi piel Una luz brillará mis pasos guiarán Si aún sé quién soy el dolor que se siente de una voz que al alma se grita El dolor me dirá que el día llegará Si aún sé quién soy Y al andar el camino Muchas almas perdimos Pero el deseo que pagamos Será para nunca caer Y el sueño Ya está cerca Aunque queda mucho por vencer Tengo fe Porque sé Donde llegaré Y sé Y la fe Y la fe nos dará La fuerza Para ver ¿Por qué no soñar qué puede ser? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué puede ser? Y Dios sabe ¿Quién soy? ¿Quién soy? Daré gracias a Dios porque sé ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Daréjak ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Gracias.